¿Qué pasa Lord Damiasio? ¡Uiiiiiiiiii! Aquí andamos, aquí andamios Andamios, sí, un andamio lleno de torretas Madre mía, ¿quién va a venir? ¿De dónde, madre? ¿Quién va a venir aquí? Y con nuestro Hurt y nuestras cositas Y con nuestro Draco Madre mía, ¿Quién se acerca? Mirad qué pirámide tenemos aquí Bueno, bueno, es una mini pirámide es el palacete de verano tenemos algo pensado guapo pero no vamos a decir nada hagamos spoiler muy guapo tenemos pensado acá hay una idea ya yo creo que si hay alguno por ahí que sea un poco espabilado puede saber lo que me refiero puede saber a lo que me refiero quien viene por ahí madre mía eso que es quien viene por ahí madre mía un golem dando vueltas por la aldea también a lo mejor se va a acercar alguien y tenemos aquí arriba también a nuestro pájaro que es el hijico de estos yo que se el hijo es como si fuera un sobrinico un sobrino que se llama Marcos un suscriptor que me envidio que pusiera su nombre en un dino pues yo digo vamos a ponérselo a este que gracias a el conseguí otro argentavis más gracias a ese argentavis un pro bueno y vamos a ir que vamos a hacer lorda pues hoy vamos a ir al desierto para variar pero pero vamos a ir a buscar a la mantis religiosa bueno no se si es religiosa o no se si es creyente vaya atea eh a lo mejor es atea mantis a secas porque no la conocemos llevamos esto donde esta este cuerno que es el que conseguimos matando al al gusano de la muerte que pero es de la muerte porque muere porque nosotros somos unas maquinas es de su muerte no de la nuestra claro claro entonces fuimos fuera de cámara fuimos a por otro encontramos por ahí casualidad subiendo de nivel a a los golem también madre mía y digo vamos a matar a este y así nos pillamos dos mantis y vamos a un cuerno cada uno para para pillarnos una mantis para cada uno así que vamos en búsqueda de pero un chetomantis pero vamos a buscar eso eso tu llevas el spy no lo llevo muy bien eso esta bien bueno yo si lo llevo vale perfecto y llevamos también el gps por si los ramasos se pierde eh que no descarta miralo ya esta como con su pájaro siguiéndole como siempre carnak no me dejes mal eh si siempre se le olvida darle a la U para que no le siga pero bueno es que es lo demás carnak tiene el síndrome este que no se quiere separar de su padre ya 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 bueno así que llevamos el gps este para estar preparado si nos perdemos por el medio del desierto importante y vamos con carne, provisiones y un poco de todo y vamos aquí la madre mía una espada por si se nos gastan las balas de la metralleta uuuu baila para mi eeeh yela yela así que vamos al lío vamos a la aventura a ver si vemos alguna guapa veremos alguna guapa hay que ver también el color el indiana jones el indiana jones eeeh no me dejes para quitarme el arma por si no lo sabéis el látigo si le pega a alguien que lleve algo en la mano le quitas el arma vamos por aquí por el desierto ah y se me olvidaba comentaros que aparte del cuerno este necesitas el repelente para que no te vean que es para los insectos para que no te ataquen usa el repelente y seguidamente te acercas poniendo el cuerno que hace asesinando cuervos de estos de buitre te acercas a la mantis y le das a la E ahora lo veréis lo que no tiene que ver hace ese lagarto ahí arriba no se quiere que lo eutanasie eeeh anda vamos a ver si vemos alguna mantis que ahora no hay una siempre está todo lleno que vamos a ver todos los bichos que ves a ver si te vas a quedar sin balas maldita sea tienen que morir todos vamos anda voy 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 100 pies ya cuidado que si te da te derrite el arma y te quedas sin arma también en serio hombre todo lo que sea de metal así malditos 100 pies 100 pies son unos chetos pero no veo ni una mantis tío vamos a tener que ir hasta no se donde hasta donde cristo perdió el zapato hay la arpargata la arpargata la arpargata donde perdió la arpargata mira un aquí un escarabajo en el desierto madre mía esos son los escarabajos egipcios mira 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 baila para mi lo está domesticando a la tigaza atrás 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 aléjate aléjate que es mio que es mio que fiera eh que fiera esa madre mía madre mía me intimida pero yo le doy mas coño aguanta dos balas coño pobre escarabajo jajaja buca que descarabajo muy bien por ahí viene un escorpión abortil venga acaba de decirme amigo saquiles por el barrio si déjalo déjalo ese me lo verdono la vida sabal tu me dejas solo en el desierto con el el látigo vamos y me muere en 0 goma que me hago un imperio dicho uff 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 me parece a mi que a este lo vamos a tener que matar que nos estorba por el camino espalazo es que tengo la fuerza de 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 hulk Soy tan fuerte como Hulk Por si no lo sabía O más O más Joder, es que también aparte tengo los poderes de la velocidad Entonces, soy un poco flash también Venga Uy, wow, te roto ¿Te has roto algo? No, me has roto nada Ah, no, me has roto tú a mí, cabrón Ah, sí, pues te aguantas Te he dicho que tengo la fuerza de rayo Ah, en los pies, me vas descalzo, a ver, o en las manos Las manos y los pies A ver, para mí Me gusta notar la arena bajo mis pies Mira, 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 va descalzo en el desierto ¿A quién se le ocurre? Tú crees que si alguien fuera... ¡Estáte quieto ya! Tú crees que si alguien fuera Descarzo en el desierto iba a aguantar Pero si voy a la playa y me quema la arena Sí, va a comparar la... Imagínate Lo que quema la arena, claro Madre mía Mira, parece que hay una oasis ahí, ¿o qué? ¿Una oasis? ¿Palmera? ¿Oasis? ¿Es una o...? Ah, oasis Ponte un sonotone ¿Un sonotone? ¿De toda la vida? Mira, ¿un oasis? Sí, sí, sí A ver, por eso te crees que hay bases Porque es un oasis Anda, sí Arreglalo Mira, aquí se puede hacer un pozo Dreamwater Aquí se puede poner un poto Madre mía, vaya dos... Un potro Un poto Ah, que es que está lloviendo en el desierto No sé si te hablas de la cuenta Ah, sí, ha llevado un rato ya Y casi nunca llueve Y nos ponemos a grabar Y se le pone a llover Como siempre Y se pone a llover Y si no, pues se pone ahora Una tormenta de arena O yo qué sé Lo que se le ocurra Pues sale un gusano De la nada Y lo pico Ahí en medio Pues no vemos ni un amante ¿Eh? Incredible Hola, buitre ¿Cómo estás? Estos son facilísimos de tamear Le da a la E con Con la carne podrida Y se tamea En el 0 Madre mía, tío ¿En serio? Mira la hormiga Está en el desierto Que enorme también Uy, que viene el cien pies Yo te defiendo Yo te defiendo Yo te curro las hormigas A que me... A que me... Ah, no me lo carga Iba a decir a que me... Cuidado, cuidado ¿Dónde vas con el nati? ¿What? Que este si te jode la espada, eh Como me dé Me deja sin espada Me va a dar a mí Ya está muerto Tiene mía Ahora se pone agresivo El buitre Porque hay cuerpos por ahí Cuidado, cuidado Cuidado con el buitre ¡Atrás! Dale Tío, pero dale alguna Aunque sea Déjame, déjame, déjame Se lo reviento Ahí, ahí está, ahí está ¡Eh, que viene otro! ¿Esto qué es? ¡Pelea desértica! ¡Eh, a ver, a ver! ¡A los damasos! ¿Cómo se defiende? ¡Eh, con una metralleta aquí! ¡No, madre mía! ¡Eh, yo le he metido con ellos! ¡Ellos se han metido conmigo! Sí, sí, sí Venga, vamos a ver Si vemos alguna mantis, tío ¿Cómo puede ser que esté todo Limpio de mantis? Porque es la ley de Murphy ¿Sabes? Sí, sí Vamos en busca de algo Y no hay, como siempre Y desaparece Siempre, buscamos algo Y no hay nada Luego, no lo buscamos Y hay por todos lados Es que eso es así Eso le pasa, ¿eh? Pero bueno Alguna tiene que haber, aunque sea Yo no entiendo Como no puede haber ni una Debe, debe Vamos a ver si no nos moremos de ese al final Menos más que Por ahora vamos bien Madre mía Nos va bien porque ha llovido Si no Sí, sí Es verdad que nada Te rellena la Lo del agua Cuando llueve Un poco falso Pero sí, bueno Si me hubiera puesto Con la boca abierta Para arriba Pues sí Sería normal, ¿no? Pero no me he puesto Con la boca abierta Para arriba A lo mejor es que se escurre el pelo Claro Yo creo que es que tú humedeces Sí, sí Si te humedeces Vamos a cambiar Pero te va a cargar eso No te lo cargas Ahora Vamos a andar Dres mía Dres mía Ahora sí me está bajando Hace bastante Madre mía No vamos a quedar sin Vamos a buscar Vamos a buscar Que haya agua Eso es lo que hacen En el desierto Cuando se quedan sin agua ¿No? Venga, aquí Sorprendeme La meada Iba a decir la meada Pero ya Sí, sí Que eso lo vi yo El último superviviente No, no Se mea Mira La serpiente se acaba de matar Tenemos que quitar en la piel ¿Eh? Y hacernos una Le rellenamos de De meao De meao De meao De meao De meao ¿Eh? Pues yo no La verdad es que no sé Yo si me podría Ver mi propio meao Pues yo creo que tampoco Hola, buitre Ya no, voy a estar muy Muy apurado Pero déjate ya De matar bichos, tío Se ha hecho ¿Qué te han hecho? Ahora te va a atacar el otro Que matas en tos Tos Tío, en serio No hemos cruzado todavía Ninguna mantis, tío No, yo creo que hay quien más para allá Venga, sígueme Yo en la huelo Medio desierto Sígueme, sígueme No, sí, te estoy viendo Medio desierto Y no vemos ni una mantis En serio A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Vamos Cada tío con el coche Se caga Por la pan Eh 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 Mi cago en Cuidado Achu Ponte repeliente como he hecho yo Ya, ya lo llevo, ya lo llevo Por si acaso A ver ¿Qué nivel es? ¿Qué es eso? ¿Bien? 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 ¿Tienes equipado ya? Creo que llevo el cornudo Creo que llevo el cornudo En el Cerapio Creo que llevo el cornudo En el Cerapio Sí Toma 149 Vaya mierda Cuidado Cuidado con el gusano Cuidado con el gusano Lo revienta Lo revienta Lo revienta Ha sido una máquina Madre mía Empieza bien Empieza bien La máquina Total Vamos a picarlo Ya ves Empieza bien Asesinando Bueno Yo le quería amarilla y negra Que la han jod... Ahora la había pintado Amarilla y negro Que quede como Una abeja maya O algo así Sí, sí, sí Sí Sí, sí, sí Bueno Vamos a buscar Vamos a dejar esta primero No Sí Y buscamos la tuya Tiririri Vamos para la casa Te digo Madre mía Mira las pintadas Que le hemos hecho a los divinos Tú, tú, tú Es lila Que los tontos Espabila La he hecho Los ramas Y yo le he hecho Ahí La reina La reina abeja Es la reina Madre Porque eso Es hembra encima Es la reina De las abejas Y mira el lobo ese Que peligroso Vamos a probarla Vamos a probarla Con el lobo aquí Venga, venga Salta A ver qué le das con un salto Desde aquí Hay que calcular Hay que calcular Uh, me cargo a este Que está aquí al lado mío ¿Qué? ¿Qué coño? Ah, que va primero A los que tiene cerca Venga, vamos Claro ¡Uah! Dios Estás pillando ¿Qué pasa? Que yo te la he dejado ahí finica Y la he rematado al lobo Venga, sí Me... Madre mía Pero espérate Que nos hemos enseñado Bien las espadacas Que le hemos puesto Ah, vale, vale Voy a dar una acá De esas majas Madre mía Son las mantis ninjas ¿Cómo le podríamos llamar a la mantis? No sé A la mantis le pongan nombre Y a la tuya también ¿Cómo? Que le pongan nombre Que nos memola Vegetta 777 Le voy a poner Un macho Claro Y esta la reina abeja Ninja No sé Abeja maya No sé La tuya tiene cara de cabreada Quizá le daré unos retoques No lo sé De pintura Pero más o menos quedará así Amarillo y negro Te ha quedado guay Te ha quedado guay Te ha quedado guay Embrala Por eso es la reina Esta es la reina Ya cuidado Que puede ser la viuda negra también Madre mía Me quiere comer Corre De furmina Corre Vegetta Corre Si, si Ya sabes que para mi Que ese nombre Le va Le va Va ganando Si no va a ganar Porque esto morado Pero vamos Que cuando El pintor de la tribu Lo ha pintado No ha pensado en eso Ya Madre mía Te has cagao vivo Me he cagao Has visto a la viuda negra Vení Y estás cagao Mira Ese no sabe Donde se ha metido El corre camino Corre camino Dice Mandado Tío Lo veo doble Por el calor Por el calor Se ve doble Tío Madre mía A ver Joder Está hecho el quiebro Madre mía Joder Vaya quiebro Toma quiebro De un toque Madre mía Te una chetada Por el espal Ponerle espada A una chetada Ya te lo digo Mierda de mantis Espera, espera, espera Me está aguantando Ahí hay otra Espera Le he matado yo a la otra Madre mía Buen chope Buen chope Madre mía Madura no Madura no hay menos Si es que es una chetada La abeja ninja ¿Viste como se refleja la onda en el suelo de la arena? Si, son las nubes A ver A ver A ver Me voy a subir esta mina Me voy a subirle esta mina Me voy a subir aquí dándole caña a unos cuantos animales probándolo antes también Hemos subido más niveles que hemos matado ahí jirafa y de todo Si que es una máquina Si es una máquina Os pillo un rex por ahí también Lo malo que no estábamos grabando Me queda buen Yo creo que Que ha quedado bastante claro Que la mantis ninja Mite bastante bien el piezo de espada Que madre mía Cuatro espadas Si, en qué cancio ¿Viste como van montado? Encima De pie De pie Es verdad Si, yo no sé como no se caen Enganchado ahí con la punta de los dedos Parezco un juguete ¿Sabes? Si, de Playmobil Bueno, los jokis son pequeños Si, claro Bueno Pues espero que haya gustado el vídeo Porque creo que está chulo Enseñar la mantis Uno de los más De los animales nuevos De los dinos O no sé como sería esto Si un dino o qué Más chulo del DLC Darle like Porque creo que lo merece Y compartirlo Para que lo vea más gente Porque vienen vídeos más Épicos Que no lo podéis perder Suscribiros si no lo estáis Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!